Un frente, gobiernos municipales, gobiernos estatales, el gobierno federal, todos juntos y quiero expresar de manera resumida, porque vamos a tener oportunidad de hablar más tarde en la plaza, aquí mismo, pero en compañía del ciudadano gobernador, decirles que tenemos un buen entendimiento que el gobernador ha sido respetuoso de las nuevas circunstancias, nos ha atendido, nos ha dado nuestro lugar, ha actuado de manera solidaria y es recíproco lo mismo de parte de nosotros. Vamos siempre a respetar al gobernador de Querétaro, vamos a respetar los gobiernos locales, a los tres poderes de Querétaro, el poder legislativo, su congreso local, poder judicial y desde luego al poder ejecutivo. Y estamos trabajando en unidad para iniciar la transformación de Querétaro y la transformación de México. La cuarta transformación, aquí en Querétaro, se llevó a cabo, Querétaro es cuna del movimiento de independencia nacional. Aquí se llevó a cabo la primera transformación, lo mismo la segunda transformación, en la época de la república, aquí en Querétaro, quedó de manifiesto que México iba a ser, por los siglos de los siglos, un país libre, independiente, soberano. Y aquí en Querétaro se llevó a cabo la tercera transformación, aquí se elaboró la constitución vigente y ahora desde Querétaro también se va a impulsar, a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Eso es lo que podemos comunicarles, expresarles, ya las preguntas específicas, si les parece, lo digo a los medios de información, que nos han tratado muy bien aquí en Querétaro y los medios que acompañan desde la capital de la república, si hay algunas precisiones que se tengan que hacer, cuando terminemos el acto podemos contestar todas las preguntas. Bueno, hablamos con el primer ministro de Canadá, con el primer ministro Trudeau, él pidió hablar con nosotros por teléfono, se trató el tema del acuerdo que se está logrando, que eso es lo que yo espero, estoy optimista, entre Canadá y Estados Unidos. Ustedes saben que el acuerdo de libre comercio se originó, surgió como un acuerdo trilateral entre Canadá, entre Canadá, Estados Unidos y México. Nosotros queremos que se continúe con ese acuerdo trilateral. Sin embargo, se presentaron diferencias entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá. Nosotros avanzamos porque ya se llegó a un primer acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. México ya logró ese acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Esa negociación la llevó a cabo el actual gobierno de nuestro país, pero nosotros respaldamos ese acuerdo. Estuvimos pendientes, fuimos observadores, se consiguió lo que consideramos era de justicia para México y ya nos entendimos con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no ha sido así entre el gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Y por eso, ayer, la llamada del primer ministro Trudeau para informarme de cómo van sus negociaciones. Fue muy respetuoso. Al tomarnos en cuenta, le manifesté que nosotros vamos a seguir insistiendo en que el tratado sea trilateral y que deseábamos que pronto se llegara a un entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Y de manera respetuosa hicimos la recomendación de que se dialogara siempre. Que si no había entendimiento, diálogo. Y si seguía el desacuerdo, diálogo. Y diálogo, y diálogo. Y no cancelar la posibilidad del acuerdo. Y no hay fechas fatales. Porque si bien es cierto que hoy vence el plazo para que se envíe este acuerdo al Congreso estadounidense y al Senado mexicano, no hay todavía tiempo para que se logre el acuerdo trilateral. De todas maneras, ya nosotros ya acordamos con el gobierno de Estados Unidos y no vamos a revisar lo acordado. porque no queremos poner en riesgo el futuro económico, la estabilidad financiera de nuestro país. Nosotros queremos que haya inversiones en México para que haya empleo y queremos que haya estabilidad económica y estabilidad financiera. por eso no se va a reabrir el tratado, o mejor dicho, no se va a reabrir la negociación con Estados Unidos. Nosotros ya damos por concluido este asunto y estamos esperando nada más el entendimiento entre Estados Unidos y Canadá y deseamos que se dé ese entendimiento para que sea un acuerdo trilateral. Eso fue lo que hablamos ayer. Señor, el... que estaba muy difícil la negociación que a lo mejor no iba a ser posible pero que ya habían hecho ellos una propuesta al gobierno estadounidense y estaban esperando una respuesta. Hoy, antes de salir o en la carretera tuve la información de que ya hay una contrapropuesta del gobierno estadounidense. Quiere decir que no está cerrada la negociación. No sé qué está pasando ahora pero deseo que haya un entendimiento. ¿Qué se platicó en la reunión? No, no me pidió eso. yo lo expreso de esta manera. Él lo que me pidió es que interviniéramos para llamar al gobierno de Estados Unidos al entendimiento. Nos comprometimos a eso pero sólo utilizando buenos oficios en los dos casos porque queremos llevar una muy buena relación con Canadá desde luego y una buena relación con Estados Unidos. ¿Qué se platicó en la reunión local en la reunión local en la que tuvieron ahorita? ¿Qué se pudo platicar? Muchas cosas. ¿Algún tema en particular? que vamos a seguir impulsando el desarrollo en Querétaro esta es una entidad que ha tenido crecimiento económico Querétaro tiene una tasa de crecimiento económico del doble de la media nacional entonces hay que seguir impulsando el crecimiento en Querétaro que haya empleos que haya empleos bien pagados de eso hablamos hablamos también de hacer un frente para terminar con la pobreza extrema en Querétaro les entregamos una propuesta a las autoridades locales en ese sentido que voy a dar a conocer más tarde a todos los ciudadanos de Querétaro es un plan para el gobierno de la república no sólo del gobierno federal sino del gobierno estatal del gobierno federal de todos los niveles de gobierno no habrá distinguos para no va a haber ningún tipo de discriminación ya no estamos en tiempos electorales la palabra partido viene de una parte gobierno es todo ya se terminó el proceso electoral y ahora vamos a trabajar juntos por la transformación de Querétaro repito y por la transformación de México una una más lo va a hacer Marcelo Ebrard sí pero con mucho respeto porque no queremos ser oficiosos ya nosotros ya llegamos a un acuerdo tampoco vamos a dar la espalda a Canadá queremos tenemos que que el acuerdo que el acuerdo sea trilateral pero no podemos ir más allá de lo que nos corresponde no ser oficiosos no vamos nosotros a forzar ninguna situación hay circunstancias cada gobierno tiene sus causas la política es tiempo hay circunstancias que se están viviendo en Canadá que se están viviendo en Estados Unidos cuando nos tocó a nosotros resolver sobre la negociación del tratado se nos presentaron muy buenas circunstancias y por eso se sacó considero yo un buen acuerdo ¿cuál es el peor escenario que pudiera vivirse en caso de no llegar a un acuerdo? que haya acuerdos bilaterales que se mantenga un acuerdo bilateral México Estados Unidos y un acuerdo bilateral México Canadá pero pensemos que se puede todavía lograr el acuerdo trilateral señor había un proyecto de tren ligero para Querétaro lo vamos a seguir encontrando muchas gracias señor el proyecto de tren ligero para Querétaro no sé si sigo en vivo por parte del presidente de México con los acuerdos que estuvieron por las autoridades estatales con los acuerdos de periodistas presos en el municipio de Ocampo Guanajuato de los acuerdos de los acuerdos salimos por ahí presidente estoy aquí